Saludos comunidad universitaria, bienvenidos a una nueva emisión de PUSE SD Noticias. Hola Gloria. ¿Qué tal Marcelo? Así es, acompáñenos a revisar los principales hechos suscitados esta semana en nuestra sede universitaria. Enseguida, los titulares. En las instalaciones de nuestra sede universitaria se llevó a cabo un simulacro de evaluación con miras a la acreditación del SINAPUSE. Aquí los detalles. El día lunes 4 de junio, en nuestra sede universitaria, se llevó a cabo un simulacro de evaluación para el Sistema Nacional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, SINAPUSE, con miras a la acreditación. Como parte del proceso nos visitaron el ingeniero Telmo Viteri, director de investigación, posgrados y autoevaluación de la PUSE Sede Ambato, el magíster Fabián Parra, asistente de evaluación y acreditación de la PUSE Matriz, y la ingeniera Gabriela Lohor, directora académica de la PUSE Sede Manaví, responsables del proceso de evaluación. A primera hora, en la sala de sesiones de prorectorado, los delegados del SINAPUSE mantuvieron una reunión con la máxima autoridad de nuestra sede, la doctora Margarida Fon, junto a la magíster Mariana Vega, coordinadora de evaluación y acreditación de la PUSE Sede, con el objetivo de establecer las actividades a realizar. En entrevista, los delegados nos comentan cuál ha sido el trabajo ejecutado hasta el momento, qué beneficios se obtendrá luego del proceso de evaluación y cuáles son sus expectativas sobre la acreditación de las sedes. En la sede Santo Domingo hemos iniciado lo que nosotros estamos denominando el simulacro de evaluación del SINAPUSE. Para cada una de las sedes vamos variando de integrantes, de manera que exista una participación de todos y cada uno de los integrantes de las sedes de la Universidad Católica. Hemos empezado analizando lo que son los criterios de evaluación de la universidad en la parte académica, en la parte de estudiantes, lo que es infraestructura física, lo que es vinculación con la colectividad. Le hemos añadido también los indicadores con los que se evalúan las universidades clases e de manera de tratar de topar todos los puntos de evaluación de universidades. El fin, como había dicho Telmo, es ponernos a hacer un ejercicio, estar preparados para lo que se nos viene, el proceso de evaluación a todas las universidades. Todos estos ejercicios son bienvenidos por cuanto a lo que nos ayuda es a tener una idea de cómo nos encontramos. En este caso, las fortalezas y debilidades encontradas en todos estos procesos de simulacro que hemos hecho, que estamos haciendo todas las sedes. Esto nos va a beneficiar obviamente porque nosotros somos un conjunto. Nosotros no solamente la sede matriz, Quito, sino también tenemos un conjunto de sedes en las diferentes provincias del país. Por lo tanto, esto es un beneficio mutuo que vamos a obtener dentro de todo este proceso de evaluación. Llegar a una acreditación con calidad. Con calidad, pero como le digo, preparándonos y teniendo compromiso y responsabilidad a todos los procesos que hemos establecido y que como universidad día a día tenemos que ir mejorando. Nosotros como sede de Manaví, al igual que las demás sedes, pues mutuamente colaborando y preparándonos en este proceso, organizándonos a cada y todos uno de los indicadores que solicita y exige el CEASES. Las autoridades de nuestra universidad recibieron a un delegado de la Universidad de Kentucky con el fin de ultimar detalles sobre el intercambio estudiantil que se realizará en el mes de agosto. Enseguida, la nota. Como parte del proceso de internacionalización, nuestra sede fue visitada por el señor Gregorio Borié, representante de la Universidad de Kentucky, institución que mantiene un convenio marco de cooperación con la PUS-CSD. El visitante mantuvo una reunión con el doctor Marcos Santibáñez, director académico, y el señor Patricio Bonilla, estudiante de la Escuela de Sistemas, con el objetivo de ultimar detalles de las pasantías que realizarán los estudiantes de nuestra sede en el mes de agosto en dicha institución extranjera. El doctor Marcos Santibáñez nos explica cómo se ha llevado el proceso para el intercambio de estudiantes. Yo, desde que estoy como director académico, yo he visto que siempre ha habido una amistad entre estas dos universidades, ya de la época en que era el prorector, el padre Julio Marrero, y por tanto la idea es que esa amistad se convirtiera en una relación que pudiera especialmente a nuestra sede serle provechosa con el propósito de que los estudiantes puedan conocer otras realidades universitarias, lo que en definitiva permita enriquecer lo que son el conjunto de competencias necesarias para su desarrollo profesional. Gregorio Borié nos comenta la importancia de la visita a la PUS-CSD. Llegué por acá para platicar con ustedes sobre la visita en agosto, cuando van a venir a Kentucky para visitarnos ustedes. Queremos aprender de cómo le van en Ecuador con sus estudios para que podamos aprender algo de ustedes. El señor Patricio Bonilla nos expresa sus expectativas de este nuevo reto. Espero mucho realmente, sobre todo conocer un poco cómo trabajan en la Universidad de Kentucky. Me gustaría también hacer amigos. Creo que siendo amigos también se aprende mucho. El intercambio lo veo como un plus a mi carrera. Realmente son muy pocas las personas que tienen esta oportunidad. Entonces, al presentarse esta oportunidad para mí, realmente aumenta, creo yo, mis conocimientos extras, que por lo general no se aprenden en clases. Alumnos de la Unidad Educativa del Milenio, César Fernández, participaron del Taller Explorador del Botánico, como un homenaje por el Día Internacional del Niño. Veamos. El pasado viernes 1 de junio, estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio, César Fernández, participaron del primer Taller Explorador del Botánico del presente periodo académico. El evento, que fue organizado por la dirección del Jardín Botánico, Padre Julio Marrero, se realizó por motivo del Día Internacional del Niño. Los chicos de edades entre 3 y 15 años fueron dirigidos por estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Educación como parte de las pasantías internas de la materia Investigación Aplicada 1. El ingeniero Santiago Bravo, director del Jardín Botánico, Padre Julio Marrero, nos comenta el objetivo de esta actividad. Lo que nosotros queremos hacer, o lo que nosotros hemos hecho, es iniciar nuevamente o abrir nuevamente el paquete turístico explorador del botánico, donde nuestros alumnos de la Escuela de Ciencias de la Educación y de Diseño trabajan directamente con el proyecto IA1. Esta visita es el primer contacto que nuestros alumnos de Ciencias de la Educación tienen con el programa en sí, Explorador del Botánico, y con niños comprendidos entre los 3 años hasta los 14 años. Los niños realizaron un recorrido por las instalaciones del jardín, donde conocieron las diferentes variedades de plantas y animales con las que cuentan. Además, se realizó la proyección de varios videos recreativos. En entrevista, el licenciado Fernando Guiar, rector de la Unidad Educativa del Milenio, César Fernández, nos comenta sus impresiones de la actividad realizada en el Jardín Botánico. Nosotros creemos que es de mucho provecho. Estamos viéndolo, estamos viendo a los alumnos que están felices de la vida, están contentísimos de haber, en algunos casos por primera vez, de haber venido a conocer este bonito lugar. Y creemos que les va a servir de mucho beneficio a ellos. Están dando cuenta de la naturaleza, que existen los beneficios que presta la misma, la diversidad de plantas que tienen acá. Es un lugar muy hermoso y permítame felicitarle enormemente a quienes están al cuidado de este parque. Ahora, les dejamos con nuestro compañero Edil Albay, quien nos presenta un nuevo segmento dedicado al ámbito deportivo. Muchas gracias compañera. Así es, inauguramos el segmento Olympuse, donde les presentaremos todo el acontecer deportivo de nuestra sede universitaria. Enseguida, los titulares. Inauguración del Olympuse 2012 Culminan las pruebas atléticas Primera fecha del Olympuse Con la participación de las autoridades, docentes y estudiantes, se inauguró la Olympuse 2012. Este evento se realizó en el estadio de la PUSE SD. Enseguida, más detalles. El sábado 2 de junio, en el estadio de fútbol de la PUSE SD, se realizó la inauguración de la Olympuse 2012, con la participación de estudiantes deportistas de diferentes escuelas de la universidad. Al evento asistieron las máximas autoridades de la institución y personal docente y administrativo. La inauguración inició con el desfile de los equipos participantes que representan a cada una de las escuelas. Como primer punto, se realizó el ingreso de la TEO Límpica, portada por Daniel Urgiles, destacado deportista de la PUSE SD. La doctora Margalida Font, prorectora de la PUSE SD, dio las palabras de agradecimiento y auguró muchos éxitos a todos los deportistas. Contamos con una buena base de personas y que esta Olympuse sea para todos ustedes una buena experiencia, aunque sabemos que donde hay competitividad a veces hay riesgos de todo tipo, pero que prevalezca, como decía la directora de estudiantes, el buen ánimo y el buen espíritu, que es el que tiene que reinar en toda la universidad, nada más que tengan una buena competición en la Olympuse 2012. Luego, el licenciado Jorge Ponce hizo la toma del juramento y se realizó la elección del mejor equipo uniformado, designación que recayó en cuarto G de la Escuela de Ciencias Administrativas y Contables. El evento concluyó con la salida de los equipos participantes. Con la realización de varias pruebas atléticas y la finalización de las mismas, se dio inicio a las competencias deportivas de la Olympuse. Enseguida, la nota. El sábado 2 de junio se realizaron las pruebas de atletismo de la Olympuse 2012 en el Estadio de la PUSE SD. Los resultados fueron los siguientes. En 100 metros planos, varones, quedó en primer lugar Diego Guevara. En segundo puesto, Patricio Chávez. Y en tercero, Lover Caicedo. Asimismo, en mujeres, llegó en primer lugar Yahair Angulo, seguida de Jessica Zagbay. Y el tercer puesto fue para Jimena Centeno. En 3.000 metros planos, varones, el primer lugar recayó en Patricio Chávez. En segundo puesto, David Remache. Y la medalla de bronce fue para Teddy Bravo. En 1.500 metros planos, mujeres, Ruth Jiménez fue la ganadora. En segundo lugar, Yahair Angulo. Y quedó en tercer puesto, Jessica Zagbay. En lanzamiento de bala, varones, el primer lugar recayó en Daniel Urgiles. La medalla de plata fue para Alex Flores. Y el tercer puesto para Diego Guevara. En lanzamiento de bala, damas, la ganadora fue Yahair Angulo. En segundo lugar, Jimena Centeno. Y María José Uribe se adjudicó el tercer puesto. En lanzamientos de disco, varones, Daniel Urgiles se llevó la medalla de oro. Seguidos por Edison Gualán y Carlos Mejía, que adjudicaron el segundo y tercer lugar respectivamente. En postas 4 por 100, varones, los ganadores fueron Miguel Loor, Marcelo Moreira, Lover Caicedo y Patricio Chávez. Y en damas, lograron el primer lugar Jimena Centeno, Adriana Aro, María José Uribe y Jessica Zagbay. Por último, se realizaron las pruebas de salto largo. En varones, Patricio Chávez logró el primer puesto, seguido de Lover Caicedo en segundo lugar y Miguel Loor en el tercero. En mujeres, el oro fue para Yahair Angulo, la plata para Jimena Centeno y el bronce para Jessica Zagbay. Para concluir la jornada deportiva, se realizaron las respectivas premiaciones a los ganadores de las diferentes pruebas atléticas. Se efectuó con éxito la primera fecha de la Olympuse 2012. En esta ocasión, se desarrollaron las disciplinas de fulbito, básquet y ecuavole. Aquí los detalles. El domingo 3 de junio, se jugó la primera fecha del campeonato de la Olympuse 2012 en las siguientes disciplinas, fulbito, baloncesto y ecuavole. En la jornada de fulbito, se dieron una serie de resultados abultados, destacándose las goleadas de tercero, quinto y séptimo de comunicación, 11 a 0 sobre el personal administrativo en damas. Asimismo, en varones, se destacaron los partidos de tercero a B de ciencias administrativas y contables contra tercero de sistemas y el encuentro de primero de sistemas contra tercero de comunicación, donde hubo una gran cantidad de goles de los equipos ganadores. Los resultados fueron los siguientes. En fulbito damas, tercero A B de ciencias administrativas y contables, derrotó 4 a 0 a la escuela de enfermería. Mientras que ciencias de educación empató 2 a 2 con cuarto G de ciencias administrativas y contables. Entre tanto, tercero, quinto y séptimo de comunicación, ganó 11 a 0 al personal administrativo. En fulbito varones, octavo de diseño, perdió 1 a 4 contra quinto de sistemas. Mientras que décimo de ciencias administrativas y contables, derrotó 1 a 0 a comunicación social. Tercero A B de ciencias administrativas y contables, ganó 5 a 0 a tercero de sistemas. Primero de diseño le ganó 3 a 1 a octavo G de ciencias administrativas. Primero de sistemas derrotó 8 a 3 a tercero de comunicación. Quinto de diseño le ganó 5 a 1 a enfermería. En básquet, tanto en varones como en mujeres, se jugaron 5 partidos. El enfrentamiento más destacado en mujeres fue el triunfo de cuarto G de ciencias administrativas y contables, 20 a 12 sobre tercero, quinto y séptimo de comunicación social. Y el más reñido en varones fue comunicación social con 27 aros contra quinto de diseño, que logró encajar 36. Los resultados fueron los siguientes. En baloncesto damas, tercero A B de ciencias administrativas y contables, derrotó 20 a 0 a primero y noveno de sistemas. Mientras que personal administrativo perdió 0 a 33 con enfermería. Cuarto G de ciencias administrativas y contables, derrotó 20 a 12 a tercero, quinto y séptimo de comunicación. Baloncesto varones, comunicación social perdió 27 a 36 con quinto de diseño. Y enfermería derrotó 14 a 7 a tercero de sistemas. En ecobole y varones, se destacaron las escuelas de comunicación social y ciencias administrativas y contables. Se dieron los siguientes resultados. En ecobole y varones, tercero de comunicación, derrotó a primero de sistemas en dos sets. Octavo G de ciencias administrativas y contables, derrotó en dos sets a quinto de diseño. Primero de diseño, ganó el partido al no presentarse quinto de sistemas. Esto fue el inicio de las competencias deportivas de la Olympus de 2012. Les esperamos en una próxima ocasión. Gracias, Eddy. Estaremos pendientes de las próximas fechas del Aul Impulse. Y recuerden que estas y otras informaciones pueden seguirlas a través de nuestro portal web y las redes sociales que aparecen en pantalla. Agradecemos su sintonía. Tengan una excelente semana.